Aleluya El siervo del señor y ministro del gran rey Llamado a pacentar, la rey de su señor El siervo del señor y ministro del gran rey Llamado a pacentar, la rey de su señor Llorando andará, sufriendo andará Por sus ovejitas, a causa del señor Llorando andará, sufriendo andará Más Cristo le dará, gozo eterno paz El siervo del señor visita por aquí Visita por allá, trabaja sin cesar El siervo del señor visita por aquí Visita por allá, trabaja sin cesar Llorando andará, sufriendo andará Por sus ovejitas, a causa del señor Llorando andará, sufriendo andará Más Cristo le dará, gozo eterno paz Pastores, siervos del señor Apacentar, la rey de Dios que está entre vosotros Cuidando de ella, no por fuerza Sino voluntaria de ella Eso manda la palabra de Dios Primera Pedro 5.2 Para el siervo de Dios, muchas pruebas vendrán Más Cristo le dará, fuerza para vencer Para el siervo de Dios, muchas pruebas vendrán Más Cristo le dará, fuerza para vencer Llorando andará, sufriendo andará Por sus ovejitas, a causa del señor Llorando andará, sufriendo andará Más Cristo le dará, gozo eterno paz 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 Gracias.